Para que insisto, si él es como él Tiene colgada la cabeza en los pies Vive en su mundo, en su conversación Yo mirando el techo de la habitación Y se aparece cuando no lo espero Él no me dice nada, y yo le sigo el juego Son horas extrañas, una alucinación Una medicina para mi corazón En San Quedas no parezco ser yo Porque no puedo divertirme, amor En San Quedas no parezco ser yo Mundo imperfecto Para que insisto, si no tiene sentido Llega a mi casa y se queda dormido Llaman las chicas, es hora de salir Agarro mi celu y yo me tengo que ir Y se aparece cuando no lo espero Él no me dice nada Y yo le sigo el juego Son horas extrañas, una alucinación Una medicina para mi corazón En San Quedas no parezco ser yo Porque no puedo divertirme, amor En San Quedas no parezco ser yo Mundo imperfecto En San Quedas no parezco ser yo Porque no puedo divertirme, amor En San Quedas no parezco ser yo Mundo imperfecto Mundo imperfecto Siento demasiado, pienso muy poco Siento demasiado, pienso muy poco Sientes demasiado, poco Mundo imperfecto Es San Quedas no parezco ser yo Es San Quedas no parezco ser yo Es San Quedas no parezco ser yo Porque no puedo divertirme, amor Es San Quedas no parezco ser yo Porque no puedo divertirme, amor Es San Quedas no parezco ser yo Esa que ves no parezco ser yo, porque no puedo divertirme amor Esa que ves no parezco ser yo, un mundo imperfecto Un mundo imperfecto Un mundo imperfecto Un mundo imperfecto Un mundo imperfecto